Esta vez vengo solo, sin banda, nada, así que pongo las pistas, la música, al estilo DJ y bueno, a cantar y a meterle ahí todas las ganas. Ahora en septiembre saqué un tema nuevo que se llama Burbujea, así que estamos con eso, promocionándolo un poco y bueno, siempre para adelante. Desde que yo empecé en la música es como que la fusión es lo mío, viste. Entonces le eché mano a todos los ritmos que ha habido así por haber y siempre me gustó esa experiencia, de mezclar los diferentes estilos y ver qué pasaba. Lo mío era, mis primeras letras, canción de protesta, lo que se llama protesta. Me acuerdo mi primera letra, vivir en la basura, se llamaba. ¿Cómo era? Decía, cuando llegue la anarquía no va a quedar ni una vida. O sea, vamos a destruir todo lo creado para morir comiendo los pecados. Vivir en la basura, vivir en la basura. Yo solo quiero vivir en la basura. Esa fue mi primera letra. ¿Qué te esperabas, mi gracia? Ahora, ante el fin de año, quiero sacar un disco, ya un disco completo, no una canción sola, así que ya estoy acelerando todo para que salga en diciembre, un disquito nuevo. Y 12, 13 temas. Hay un par de invitados, un par de cantantes de Jamaica, como por ejemplo Cisla, que es un cantante muy conocido ya. Y después los nuevos talentos, como Digital Jam, que es un muchacho también de Jamaica que está saliendo fuerte. En fin de año, Piñe la mancha, un desastre. Gracias.